¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Buenos días! Hola, familia. Resulta sorprendente que una persona con un manto cerebral tan reducido pueda funcionar sin déficit social aparente. Good morning, sweetie. Do you like some scramble eggs? O sea, que tengo como vecino es un tío con personalidad múltiple y a un descerebrado. ¡Puta madre! Villa Borderline, tenemos que volver a poner el cartelito. ¡Hostias! ¿Es a Jolly? Has caído en las garras del amorcillo, el putón del descansillo. Oye, esto no va a volver a pasar, ¿eh? ¡Joder, que no! Fina, consúltame las maldades. ¡Trabajo en equipo, coño! No estoy acostumbrada. Yo he sido siempre muy freelance. Fina, por favor. Madre mía, si ya pecaba siendo creyente, ahora no me quiero ni imaginar. ¿Sí, mamá? Sí, estoy cometiendo celterio con un campanero chico. ¿Era la única endia que te falta? Esteban. ¡Cuidado! ¿Estás lista para aceptar a Jesús en tu corazón? Que salgas, que bebas, como vuelvas antes de las tres, la tenemos. Se le echa una gotita en la comida cada día y la muerte lenta pero efectiva. Usted sabe más de lo que cuenta. Me lo dice mi instinto. ¿Y un trío? ¡Planazo! ¡Cresto bendito! ¡Ay, coge! ¡Un trío en el amor! ¡Cracando! ¡Atrás! ¿Qué ganas tengo de comerme un buen...? ¡No vale! ¡A ver! ¡A tomar por culo! ¿Tú no viste el final de Aquí no hay quien viva? Se tuvieron que ir del edificio. No, no, pero eso es porque se iban a Telecinco. ¡Shh! ¡Shh! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A atención! ¡A mañana, Army! ¡Ahora es!